El uso del gas pimienta o lacrimógeno por parte de la fuerza pública se ha convertido en algo frecuente a la hora de controlar manifestaciones en el país. Sin embargo, debe ser regulado, ya que las consecuencias en su uso excesivo incluso puede causarle la muerte a una persona que sufra de asma. Así lo aseguran expertos en seguridad como Severino Mejía. Si bien es cierto la ley de la policía habla del uso de esta fuerza no letal, habría que ver si está reglamentado. Lo paradójico de todo esto es que el gas pimienta desde el punto de vista internacional en el uso de la guerra está prohibido, producto de la Convención de Armas Biológicas de 1972, pero desde el punto de vista de seguridad interna no. Esto tiene que ser visto con mucho cuidado porque aplicado a una persona que tiene algunas cuestiones restrictivas por su salud o persona que sufre de asma puede causarle la muerte. Para Mejía, la Policía Nacional tiene que saber en qué momento debe utilizar el aerosol pimienta o gas lacrimógeno. Para evitar situaciones como el fallecimiento del joven de 18 años en Cabo Verde, donde los familiares acusan a la fuerza pública de su muerte. Si usted utiliza gas lacrimógeno y lo utiliza a corta distancia y le pega a una persona, lo puede matar. Entonces, se convierte de fuerza no letal a letal. Por eso es que es necesario que la Policía Nacional haga una reglamentación del uso del gas pimienta. Ciertamente es un medio para poder neutralizar de alguna manera disturbios o actitudes de personas que no hay otra manera de controlar. Hay quienes cuestionan la presencia de autoridades como la Defensoría del Pueblo para mediar en la situación entre moradores de Cabo Verde con la Policía Nacional y la Empresa de Energía Eléctrica. El tema del gas pimienta es una de las restricciones que han puesto organismos internacionales en materia de derechos humanos, sino también el uso de perdigones, el uso excesivo de la fuerza y tal. Pero vale la pena hacer una exhortación al Defensor del Pueblo. Yo creo que es aquí donde está faltando su presencia. El Defensor del Pueblo tiene la obligación de ir al encuentro de los problemas como estos. Este medio se comunicó con personal de Relaciones Públicas de la Defensoría del Pueblo para obtener reacciones del titular de la institución. Sin embargo, se nos informó que no estaba disponible. Con cámara de Carlos Figuera, Llami Rivas, Next Noticias.